Estamos en una época de la vida donde me ha apantallado un señor que se llama Mark Zuckerberg ¿Cómo se llama? Mark Zuckerberg Yo de este señor Mark Zuckerberg no tenía el gusto de conocerlo hace 4 o 5 años Más o menos, no lo conocía y un día lo vi con sus jeans y su playerita Dije es un buen yudí como todos mis hermanos yudí son príncipes Y después me dicen que es uno de los hombres más ricos del mundo Yo cuando me entero que es de los hombres más ricos del mundo digo En todas las áreas hay ricos y pobres, hay importadores ricos, pobres, restauranteros ricos y pobres Dije pero de todas formas me gustaría saber en que ganó tanto dinero para ser de los hombres más ricos del mundo Este buen hombre instituyó algo que se llama Facebook Pero que es Facebook De repente hay un amigo mío en Facebook y me dice mira Joseph Tengo 1500 amigos Hazaco Baruch Que bonito, que alegría Nada más hay un problema con este buen amigo Tiene 1500 y seguramente hoy ya tiene 1800 amigos Pero no tiene con quien salir el domingo ¿Cómo te dicen los de Facebook? ¿Quieres ser mi amigo? Te invitan a ser sus amigos ¿No? Me imagino que te mandan publicidad ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? 1800 amigos Y no tiene con quien salir el domingo Hermanos lindos El satán baila con Facebook ¿Sabes qué te dice? Vive solo Apártate en la esquina de tu casa con una computadora O un teléfono celular Y te hace pensar que tienes muchos amigos Y te empieza a deprimir viviendo solo Atormentado y sin amigos Y después tú dices oye Me mandaron publicidad seguramente quieres ser mi amigo No te conocen, no les interesa ser tu amigo Es la publicidad de Facebook El hombre de los más ricos del mundo La gente tiene necesidad de hacer amigos Todos Y en esa necesidad se mete uno a que le vendan espejitos Facebook acerca a los lejanos Y aleja a los cercanos La persona que nunca la vi en la vida No sé nada de él Ya somos íntimos amigos Y chateamos por Facebook Y nuestra gente Nuestras amistades Que tenemos que cultivar el amor y el cariño Y la hermandad No los vemos nunca ¿Y cuál es el problema? Ahora la gente Ni siquiera ya habla por teléfono Jaimito ¿Cuántos amigos realmente verdaderos Son invisibles a tus ojos? No los estás viendo Son los verdaderos Están enfrente de ti Y los ves Hola ¿Cómo estás? Valle Ahí cultiva el amor Yo le dije a mis hijas Yo las amo mamitas No hay What's Up No hay Facebook Verminan Eso no existe en mi casa Verminan Pero ¿Qué hablar con mis amiguitas? Agarra el teléfono Te permito que hables dos horas con las amigas El teléfono te une Invita a mi casa A todas las que quieras Únete Necesitas amigos Ahorita vamos a ver esta clase La necesidad tan grande De tener amigos Hay un macé muy conocido en Nueva York Estaba un muchacho Caminando por la quinta avenida Y de repente llega un negro Y lo agarra de los pelos Y le dice Ven para acá hijo de Dios Le dice Disculpe usted Acá está mi reloj Aquí está mi cartera No me mate Lo agarró y se le dio una esquina Empezó a platicar con él Y empezó a platicar Y decirle No sabes cómo he sufrido Y no sabes lo que me ha tratado mal mi esposa Y no sabes que no tengo trabajo Y no sabes cómo sufro con mis hijos Y empezó a desahogarse Y el otro hombre le decía Bueno tenga mi cartera Ya déjeme en paz Y empezó a platicar de su vida Y empezó a llorar el ratero Después de que le habló el ratero Lo usaba así blanco No me decía Después de que el ratero Lo estaba asaltando Con la pistola Llega el otro hombre Y le dice Tenga mi reloj y mi dinero Dice No quiero tu dinero y tu reloj Muchas gracias Ya me diste lo que necesitaba Que me escuche Hay veces necesitamos que nos escuchen Y pagamos a un terapeuta ¿Por qué? Porque no tenemos amigos para desahogarnos ¿Qué es el terapeuta? Habla, 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 habla Y está él así dormido Y está él así dormido Al final de cuentas llegas Pagas Y otro dice Hazako Barujer es un gran hombre Te quiero mucho Muchas gracias Usted sí me entiende Usted sí me entiende La gente necesita tener amigos Que no sean amigos Fantasiosos De mentiras Con esas personas Es difícil tener Una convivencia real No vas a tomar café Y no vas a salir los domingos con ellos Y les digo una cosa Padres de familia Yo les recomiendo Todos Tienen la responsabilidad De educar a sus hijos Y de ser un ejemplo Para sus amigos verdaderos Quiten Facebook No sirve Oye la publicidad La necesito En Shuk Aquí hay Y en Yacuyá Y en Serara Ponte a trabajar Ponte a crear Pierden la persona horas Por supuesto El Satán Te dice Oye Sirve el Shuk Sin censura Sirve el Shuk Algo vendo Sí Claro que algo vendes Nada más Que si no estuvieras Metido en la computadora Venderías mil veces más Estuvieras ocupado En trabajar Y en luchar Señores El Whatsapp Si no está bien manejado El Facebook Son problemas Importantes Que están Atrofiando A la sociedad Y no dejan Que la sociedad Tenga amigos verdaderos Como mi querido Rao Y este Cajal Veo tantas caras Tan preciosas Eso es Amistad de la vida Ni a veces más Sin Para